Terrible lo que ha ocurrido en Villa El Salvador, vean ustedes una fiesta, terminó en esta batalla campal en plena vía pública, los asistentes terminaron agarrándose incluso a botellazos, hubo personas lastimadas, hubo daños a la propiedad incluso y esto ya cuando estaba amaneciendo. Vean ustedes cómo corre la gente, los vecinos también asustados, gritando, ¿qué está pasando en esta parte de este distrito? Nuestra compañera Yulisa Rivera se encuentra en la zona para darnos más detalles. Yulisa, buenos días. Buenos días Claudia Pamela, así es, este incidente sucedió en el grupo 11 del sector 1 de Villa El Salvador, exactamente esta pelea campal se dio en esta calle que está al costado de una loza deportiva, fueron los mismos vecinos quienes realizaron este registro fílmico ya que como ustedes observaron había varias personas alrededor de 20 los que estaban participando de esta batalla campal. No solamente se lanzaron botellas vacías, sino también se lanzaron botellas llenas de cerveza, cajas de cerveza, sillas y hasta piedras. Por supuesto los vehículos que estaban aquí estacionados por la fiesta, algunos de ellos resultaron dañados por esta pelea campal. Incluso en los videos observamos que algunos mototaxistas que en ese instante cruzaban la zona tuvieron que fugar como sea porque una botella o una piedra pudo haber caído encima de su vehículo. Y terminaban dañados. Esta pelea campal como ustedes ya lo mencionaron sucedió luego de una fiesta chicha que se reportó el fin de semana. Ahí estamos observando una de las botellas, pedazos de botellas que quedó de esta batalla campal. Miren acá también vamos a observar una piedra, una de esas que fueron lanzadas por los mismos asistentes de esta fiesta chicha que como ya les mencionaba aparentemente se realizaba en la calle. Y aquí al costadito nada más porque de aquí para arriba ya da acceso hacia la parte alta de esta zona de Vida de Salvador que es el grupo 11 del sector 1. Mientras realizamos este recorrido compañeras vamos a encontrar más pedazos de botellas porque estas botellas reventaban en estas paredes, incluso reventaban entre las personas que estaban aquí defendiendo también a estas personas atacadas. Porque en medio de esta batalla campal había mujeres que efectivamente intentaron defender a estas personas involucradas en esta pelea. He tratado de conversar con algunos vecinos de esta zona pero lamentablemente no quieren dar detalles. ¿Qué tal caballero? Buenos días. Hace unos días se registró una pelea aquí en medio de esta calle. ¿Ustedes conocen a estas personas que participaron de esta pelea? No, no. Son de otro grupo. Se registró una fiesta después de esta fiesta. ¿Dónde exactamente se dio la fiesta? En la esquina. ¿En la fiesta de la calle? Seguro, seguro, pero no estuve bien informado de eso. Usted como vecino de la zona, ¿podría indicarnos si es que estas fiestas o estas peleas se registran constantemente aquí? Bueno, acá no, en este grupo no tanto porque no hace muchas fiestas. En otro grupo será. Pero acá es la primera vez que se ha visto esa fiesta y ha habido esas peleas constantemente. ¿Tiene conocimiento a qué se dio esta pelea? ¿Qué desató esta...? No, señorita, porque como yo trabajo en mi moto, yo he venido ya cuando la pelea ya había terminado. Ya todo se había terminado y la policía había venido. ¿Habían intervenidos? Entonces, ¿cuántas personas fueron? No, no, no había intervención porque ya no encontraron a nadie, pero ya todos se habían desaparecido. Bien, caballero, muchísimas gracias. Uno de los videos registrados, compañeras, precisamente fue de la parte alta de esta loza deportiva. Fue un vecino que, preocupado por esta situación, entonces grabó estas imágenes. También, miren, de las viviendas del otro lado, preocupados. Como ya indicó el vecino que trabaja aquí en esta zona, no son personas que viven aquí. Era una fiesta chicha que se estaba realizando aquí en la esquina, precisamente donde está esa pared blanca, ese inmueble de tres pisos. Preocupados por esta situación es que los vecinos dieron alerta a los agentes policiales, pero lamentablemente cuando llegaron aquí los policías ya no había ninguna de estas personas involucradas en esta pelea campal. Alrededor de 20 personas desaparecieron de esta zona luego de poner en zozobra y de poner en pánico a los vecinos de esta zona de Vía El Salvador, que es del grupo 11 del sector 1. Y hay restos de esta pelea en la calle, puedes ver si han quedado las botellas rotas, si hay de repente otros elementos que hayan podido utilizar estos sujetos o ya llegó personal de la municipalidad a hacer labores de limpieza. No, 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 sí, justo mi camarógrafo Mario Burlando les había mostrado los restos de botella. A ver, vamos a regresar a la zona y también hemos encontrado piedras, porque estos sujetos, como ya les había mencionado, se lanzaron también piedras, cajas de cerveza. Ahí están, miren, por ejemplo, las botellas, pedazos de botellas que hay aún en la vía. Aquí está una de las piedras también que estos sujetos se lanzaron. Vamos a ir del otro lado también, Claudia, Pamela, para mostrarles más pedazos de botellas que aún permanecen en este lugar, como les mencionaba. Son botellas que reventaron en esta pared, botellas llenas de este líquido. Y bueno, no ha limpiado la municipalidad exactamente en este lugar. Todavía continuamos observando los restos de esta pelea campana, sí. Y este lugar en donde se hizo la fiesta, ¿es una casa, es un bar? ¿Se puede ver algo en los exteriores? ¿Hay algún letrero de algo? El vecino nos indicaba que la fiesta se dio en la vía pública, aquí en la esquina. Ajá. Ahí, como ustedes ven, les había explicado que esta parte prácticamente es cerrada, ya que hacia la mano izquierda da acceso hacia la parte alta de esta zona de Villa El Salvador. Es como un pasaje cerrado. Repito, el lugar es el sector 11, así es, perdón, grupo 11 del sector 1. Ahí está. Esta fiesta se dio exactamente en este punto y como ustedes ven, hacia la izquierda ya están las escaleras para acceder hacia las viviendas que están en esta zona de Villa El Salvador. Es decir, la fiesta se realizó aquí, en plena vía pública y por eso ahora entiendo por qué los vecinos no quieren dar declaraciones porque uno de ellos estuvieron involucrados. en esta batalla campal. ¡Terribles! Son las imágenes, tapazos, botellas, de verdad, de terror lo que ocurrió ese día. Ojalá se restablezca el orden y sobre todo que se fiscalice, ¿no? Municipalidad, Erenado, estén por ahí. Gracias, Yuli, por la información.